Pero aquí estamos ya en el espacio de nuestros emprendedores que nos vienen a visitar y a mostrarnos qué es lo que están haciendo a partir de la pandemia o un poquito antes, cómo les ha ido y de qué se trata. En esta mañana nos acompaña Fabiola Saeteros, que tiene un emprendimiento de cosmética. Bienvenida, Fabiola, cuéntanos acerca de estos productos naturales que tenemos para el cuidado de la mujer, para el hombre. Cuéntanos. Sí, también. Buenos días, gracias por el espacio. Realmente estoy tan feliz de estar aquí, ya que es un espacio para que los emprendedores demos a conocer nuestros productos. Lo que tengo por aquí es un poquito, como te comentaba, jabones artesanales. Mi producto, mi emprendimiento se llama Sabdi y te cuento que Sabdi significa regalo en hebreo. Porque para mí, sí, eso fue. Llegó justamente en un momento, como tú sabes, después de la pandemia y toda esta cuestión. Sí, fue un poco duro para todo el Ecuador, por supuesto, para los emprendimientos emergentes. Suele ser un poquito más difícil porque es la hora de darnos a conocer. Pero, ¿cuál fue el diferenciador de este producto y de este emprendimiento? Bueno, arranqué con jabones artesanales como los que tengo por aquí. Lo que les quise dar es ese toque de volver a usar cosas naturales, como avena, manzanilla. Tenemos jabones de arroz, de carbón activado. Entonces, realmente quise como que sentirnos lindas, pero naturalmente. ¿Qué es lo que hacen estos productos en la piel de las mujeres? ¿Cuál es la esencia de que sean naturales? Bueno, la verdad es que los jabones tradicionales que uno compra tienen químicos, tienen realmente espumantes artificiales. Entonces, por ejemplo, como el que te mostraba por aquí, que tiene avena, manzanilla, ya te vistas las mascarillas que uno suele hacer caseras, que no hay que hacerlas. Entonces, realmente podemos aplicar un jabón natural. Podríamos hablar, si esto no tiene preservantes ni químicos, ¿qué es lo que tiene un producto que lo hace que dure más, por ejemplo? Porque normalmente nosotros compramos un producto industrial porque tenemos el tiempo en la cena, lo tenemos guardadito y eso hace que podamos usarlo por mucho tiempo. Sí. Bueno, esos productos tienen conservantes naturales. Uno de ellos es la vitamina E. La vitamina E es un conservante que va a ayudar que tu producto prolongue más su tiempo de vida. Si bien no te va a durar igual que un producto que encuentras en un supermercado, pero sí, estamos hablando de un año más o menos. Perfecto, un año. Muy bien. ¿Cuántas personas, Fabiola, están trabajando para Sabdi, que es la marca que has creado? Bueno, soy yo. Simplemente ser emprendedor es bastante complicado, pero es muy lindo porque tú eres el área de producción, tú eres modelo, tú eres quien toma las fotos, quien los produce y quien está buscando nuevas ideas cada vez. Lo más hermoso es que muchas personas suelen tener miedo para comenzar un emprendimiento. ¿Qué fue lo que hiciste para salir adelante después de haber comenzado? Antes de la pandemia, que lo hablábamos, antes de cámaras, y después continuar, ahora que estamos en auge, bueno, con todos nuestros emprendimientos. Bueno, yo creo que miedo siempre va a haber, a diferentes cosas siempre va a haber, pero lo importante es vencer eso y no quedarte con el que hubiese pasado si me hubiese atrevido. Y realmente a emprendedores o a las personas que nos están viendo, quiero decirles que se atrevan y que empiecen con lo que tienen. A mí particularmente me encanta, sobre todo, que sean mujeres emprendedoras. Chicos, me van a disculpar, pero me fascina que las mujeres sean arriesgadas, que salgan de esa zona de confort y lo hagan. Pero ahora tengo una pregunta importante para Damaris que se encuentra aquí en el set. ¿Qué te parecen los productos, Damaris? Realmente, Giselle, hermosos los productos y sobre todo, Fabiola, muchas felicitaciones por haber emprendido y justamente durante la pandemia. Ahora, coméntanos también, nos mencionabas al principio sobre el uso que pueden hacerlo los hombres también sobre estos productos. ¿Cómo es esto? Sí, bueno, pues lo general los hombres no se cuidan mucho, ¿no? Entonces, realmente lo que estamos ahora intentando avanzar es con productos para el uso de su barba, aceites justamente para que ellos puedan conservar, porque suele irritarse cuando ellos constantemente están Afeitándose, así es. Afeitándose. Entonces, hemos hecho jabones igual en esta presentación, pero con productos adaptados a ellos, con aceite de resino, carbón activado y realmente todo natural. Materiales naturales. Ahora, lo más importante, ¿dónde podemos encontrar esta marca y qué vamos a encontrar, querida Fabiola? Bueno, primero en redes sociales. Como te comentaba al inicio, tenía un poco como de ese temor de aparecer en redes sociales, pero ahora estamos intentando todo el tiempo dar tips, haciendo reels y bueno, es una manera de empujarnos entre emprendedores. Estamos también en tiendas como Macana, estamos en Organic Waymaker y la próxima semana estamos ya por salir en otra tienda. Muy bien y de seguro, por supuesto, etiqueten a Telerama, etiqueten a nuestro programa porque nosotros buscamos a esos emprendedores que están esperando este empujoncito o que desean mostrar qué es lo que están haciendo. A nosotros nos interesa y nos encanta este emprendimiento. Muchas felicitaciones, Fabiola. Sabemos que de ahora en adelante y más, este será otro empujoncito para esa carrera, esa fuerza para las emprendedoras y emprendedores para que salgan adelante. Gracias, realmente gracias una vez más por el espacio y no se den por vencidos y sigan buscando sus sueños. Muy bien, gracias Fabiola. Y ahora vamos con Vero, ¿qué te pareció este hermoso emprendimiento de cosmética? ¡Gracias! ¡Gracias!